Ahora las mañanas en Santiago serán mucho más divertidas gracias a la Alcaldía de Santiago Donde estaremos disfrutando con los niños aprovechando sus vacaciones de verano Esta es una iniciativa del señor Alcalde Abel Martínez Que viene a dar un espacio para los niños de Santiago A propósito de sus vacaciones Después de haber concluido la jornada en las escuelas y colegios Hemos denominado esta jornada como Mañana Divertida Como tú puedes ver, los niños aquí se han instalado unos juegos inflables Eso se va rotando en diferentes comunidades Y la verdad que los niños encuentran un espacio muy importante para divertirse, para jugar Aquí le brindamos palomitas de maíz, le brindamos algodón de azúcar En fin, es una manifestación de alegría porque realmente hay un espacio que ellos necesitan para poder compartir Bueno, muchísimas gracias Greg, nosotros seguimos disfrutando de estas mañanas divertidas gracias a la Alcaldía de Santiago Yo estoy aquí haciendo mi fila para poder entrar a uno de los juegos inflables de la Alcaldía de Santiago Y estoy acompañada de los niños y quiero saber ¿Cómo ustedes la han pasado? ¡Bien! ¿Y qué es lo que más les gusta de las mañanas divertidas? Los juegos inflables Los juegos inflables, bueno yo voy a hacer mi fila porque yo voy para arriba también así que continúen Bueno, todos los sábados estamos llevando a cada barrio de Santiago de los Caballeros esta actividad de niños La idea es compenetrarnos con ellos, enseñarles valores, lo que es el sentido de nuestra dominicanidad Pero también lo que es tener una ciudad limpia, cuidarla, amarla, quererla Lo que significa la limpieza, lo que significa no tirar basura en las calles Lo que significa cuidar nuestros abuelitos, cuidar todo aquello que como niño el sentimiento debe fortalecerse Eso lo estamos haciendo todos los sábados, lo vamos a hacer también día de semana Y trasladarnos a cada barrio para que esa actividad con palomitas, con sentimiento de dominicanidad, de valores Le llegue al corazón de cada barrio, esa es la idea, que podamos fortalecer nuestro sentido de dominicanos De dominicanidad, pero junto a ello lo que es nuestro rol, nuestro papel como ciudadano Y el deber que tenemos de nosotros conservar, preservar a nuestra ciudad limpia Que estén pendientes todos los sábados, lo trasladamos en cada barrio Ya hemos recorrido varios barrios, vamos también a lo que son parques, techados, áreas públicas Pero que se desborde de niños y que esa algarabía, esos niños la llevan a la casa Y con ello también ayudan a que sigamos preservando el orgullo de nuestra ciudad corazón Y con mucha gente, caro, como la Capronómica Y con la Capronómica Y con la Capronómica Y con la Capronómica Bueno, esto es parte de lo que usted y sus niños pueden disfrutar en las mañanas divertidas desde la Ciudad del Corazón, gracias a nuestro alcalde, Abel Martínez y el Ayuntamiento de Santiago. ¡Aplauso, Abel Martínez, aplauso! ¡Aplauso, Abel Martínez!